Ser una de las 40 startups europeas seleccionadas de 15 países en sí mismo ya nos parece algo interesante y estamos muy agradecidos y muy motivados porque es todo un proceso en el que incluso tenemos formación, mentorización y oportunidad de ofrecer nuestras soluciones a clientes de toda Europa. Los tres grandes retos que nosotros creemos que hay en torno al agua por un lado está el reto de la cantidad, el llamado estrés hídrico, luego está el reto de la calidad que se llama el reto invisible del agua y por último, que no menos importante, la crisis climática. Todo esto hace un cóctel que casi es una tormenta perfecta, a menor cantidad más problemas de calidad y a mayor crisis climática afecta en ambos sentidos, tanto cantidad como calidad. Con lo cual nosotros lo que creemos es que la primera medida es medir. Aquello que no se envide no se puede mejorar y gestionar. Es como pretender ir al médico y que te digan un tratamiento sin haber hecho un diagnóstico previo. Nosotros creemos que la primera es tener un diagnóstico fiable, objetivo y que ayude a tomar decisiones. Esa es la primera solución que nosotros abordamos.